jorge no soy periodista mira que lo imaginábamos jorge no soy periodista jorge no soy periodista mira que lo imaginábamos ya pero como queréis sinceridad ya pero como queréis sinceridad ya pero como queréis sinceridad has escuchado al director del centro bueno ya has dicho no soy periodista porque te inventaste que eras periodista pues mira jorge no te voy a engañar pues mira jorge no te voy a engañar pues mira jorge no te voy a engañar y claro resulta que yo dije a ver josé antonio te vas a hacer el guay y entonces empiezo a decir que soy periodista pero has falsificado un título así de una manera muy cutre no un momento no no pero un segundo no no un segundo te voy a decir no te voy a engañar yo se puede decir de mí que yo he dicho que soy periodista que he enviado eso sí sí tu madre se vio obligado a contar que tú habías estudiado periodismo y claro cuando le preguntamos pero en qué universidad ya dijo no la madre se vio obligada que yo a mi madre no le cuento todo aunque también una madre sabe donde normalmente un hijo estudia periodismo yo a mi madre evidentemente lo que le dije fue si sale algo del tema de periodismo mantente en que yo que yo soy periodista pero entonces josé antonio te puedo decir josé antonio un momento un momento a ver un momento es que vamos a ver es que te escucho súper te escucho o sea creo que o sea no sé si me está entiendo me estoy explicando lo que yo te quiero decir o sea que engañaste a tu madre se acabó pero lo único que sí pero como engañaste a mi madre si no me importa como engañaste a tu madre porque cariño porque cariño porque cariño porque cariño porque cariño porque cariño no opté porque era mentira y porque no iba a hacer que mi familia gastarse dinero en una mentira tu madre se está enterando ahora que no eres periodista puede repetir por favor tu madre se está enterando ahora que no eres periodista puede repetir por favor puede repetir por favor puede repetir por favor y le ha dicho por favor mamá me he dicho a mi madre mamá no soy periodista sí y ella que te ha dicho he dicho pero por favor dejemos a mi madre al margen tu madre estaba al tanto de todos tus engaños o ha descubierto esa vida paralela cuando tú se lo has contado puede repetir por favor y vuelvo a decirlo la presunción de inocencia exista hasta que un juez determine lo contrario y vuelvo a decirlo la presunción de inocencia exista hasta que un juez determine lo contrario y vuelvo a decirlo la presunción de inocencia exista hasta que un juez determine lo contrario cuáles son tus primeras valoraciones pues mira mis primeras valoraciones es que parece ser se me ha matado se me ha enterrado se me ha lapidado y aquí estoy estoy aquí cuál sería el titular tu titular en estos momentos de todo lo que está sucediendo por dónde quieres empezar por donde tú quieras y asumo los errores que he cometido en mi pasado cuál es el principal error pues mira jorge quizás la mentira porque es el camino fácil y no te lleva a nada pero tengo 24 años la impresión que da josé antonio la impresión me queda es que iniciaste bueno con una mentira con otra mentira con otra mentira y llegaste a lo que has dicho no a una a una vida paralela no pudiste parar no supiste parar a tiempo sabes qué pasa jorge que llega un momento que paras frenas y crees que no hay un pasado y que ese pasado se ha borrado jose antonio pero déjame decir una cosa pero no es que no nos perdamos estamos aquí para hablar entonces tienes la oportunidad de hablar no nos perdamos el ya está lo pasado pasado vamos al presente jose antonio has engañado a gente y has engañado a gente en tu pasado no yo no he querido ocasionar nunca un daño con mi engaño vamos a hablar no te preocupes con se antonio que vamos a ir paso por paso jose antonio tú has estafado a alguien dime jorge o sea antonio has falsificado transferencias dime jorge es más te puedo decir algo he anulado transferencia con conocimiento de que las anulaba